Ante los escenarios poco alentadores del clima que se nos avecina o del riesgo de enfermedades derivadas de la degradación ambiental, hay personas que inspiran. Y las necesitamos más que nunca, personas que nos hacen confiar en que podremos sortear los escollos. A veces es su carisma, a veces su tenacidad, o su conocimiento, o su humanidad, o su sensatez, o una combinación de todo ello. Recordar a algunas de estas personas y analizar por qué inspiran es una de las mejores medicinas emocionales. Es también una gran fuente de ideas para romper inercias, cambiar tendencias y encarar los desafíos. ¿Cómo son estas personas que nos inspiran? Muchas de ellas comienzan a inspirarnos desde muy jóvenes. Este es el caso de la activista sueca del cambio climático, Greta Thunberg, quien no conoce hoy en día a Greta, quien no ha visto sus declaraciones ante las Naciones Unidas sobre una casa en llamas, sobre la urgencia e importancia de actuar y dejarse de palabras huecas y convenios tan grandiosos como poco operativos. Greta comenzó a faltar los viernes a clase para protestar por el calentamiento global y en pocos meses su ejemplo sería seguido por millones de jóvenes en todo el mundo. Surgiría el movimiento Fridays for Future, Viernes por el Futuro, y tantos otros. Miles de ciudades protagonizarían manifestaciones sincronizadas globalmente para reclamar una respuesta más seria ante el cambio climático. Protestas que desde los más jóvenes se dirigen a todos, pero sobre todo a los mayores, a las generaciones que pudimos hacer más por un mundo mejor y no lo hicimos. Voy a Nesla también empezó muy pronto. Con solo 17 años fundó una empresa con una idea novedosa para limpiar los océanos. Este inventor holandés transmite optimismo y está siempre dispuesto a poner su ingenio y su carisma para salvar los océanos e inspirar a otros. Su proyecto Ocean Cleanup, una idea muy atractiva y directa para eliminar de plásticos los océanos, ha tenido más de inspiración que de realidad. Las cuentas al final no dan. La cantidad de plásticos a limpiar es astronómica y cada día vertimos más, pero su empuje y su ilusión logró recaudar hace ya una década unos dos millones de euros para su proyecto y ha merecido un amplio reconocimiento por su labor de concienciación, como reconocieron las propias Naciones Unidas que en 2014 le concedieron el premio Inspiración y Acción dentro del programa Campeones de la Tierra. Los ejemplos inspiradores crecen en número y en emoción cuando nos acercamos a personas anónimas o mucho menos conocidas. Personas que a pesar de su relativa invisibilidad mediática han hecho una gran labor por la defensa de territorios, ecosistemas, recursos naturales y especies de animales y plantas. La lista aquí es interminable, pero la reseña de algunas de estas personas nos permite entrar en el mundo íntimo, honesto y consecuente de quienes no buscan la fama ni el dinero, sino sencillamente un mundo mejor. Empezando por su tierra, su región, su gente, que conocen mejor que nadie. Tal es el caso, por ejemplo, de Cristina García, originaria de Belice. Desde pequeña sus padres le inculcaron el interés y el respeto por la naturaleza y pronto comenzaría a participar en actividades locales y quedaría impactada por las tortugas marinas, tan admirables como amenazadas. La diversidad biológica de su pequeño país siempre encontraría en ella una aliada. No podemos cerrar este capítulo de personas que inspiran sin mencionar a algunos de los grandes divulgadores de la naturaleza. Divulgadores que con sus palabras y sus documentales han enriquecido las mentes de millones de personas, insuflándoles esperanza y a la vez urgencia por conservar el planeta en el que vivimos. Hablamos de personas como Félix Rodríguez de la Fuente, Jacques Cousteau, David Attenborough o Gerald Durren. Con sus testimonios y las imágenes que atesoran, nos han hecho entender la naturaleza para poder así amarla y desear protegerla. Gracias por ver el video.